Gratuidad total aprobada por unanimidad en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. El presidente Gustavo Petro y el ministro de Educación Alejandro Gavirian apoyaron rotundamente la iniciativa de Matrícula Cero, un proyecto de ley liderado por el representante Jaime Raúl Salamanca. Esta iniciativa busca permitirle a los jóvenes estudiantes matricularse en las universidades públicas. Una iniciativa que permitirá en Colombia que la totalidad de los estudiantes matriculados en una institución de educación superior pública tengan gratuidad universal en su matrícula. Este proyecto ahora pasará al Senado de la República y se discutirá en dos debates para evaluar su aprobación. De hecho, a medida que existan los recursos, también se apoyarán temas de bienestar universitario, permanencia educativa y culminación de estudios superiores. De hecho, en sus antecedentes, este proyecto de ley recoge gran parte de la iniciativa que presentó en su momento cuando era congresista el hoy presidente Gustavo Petro. Entonces, a mí me parece que es la continuidad de todos esos esfuerzos que de alguna manera hoy se acerca a ver la luz como ley de la República. Hemos dicho que tendríamos educación universal, gratuita y de calidad. Y este es un paso cierto para que los jóvenes que han estado excluidos de la educación, para quienes ha sido la educación un privilegio, puedan acceder a un proyecto de vida. Un millón trescientos mil jóvenes se verán beneficiados con la aprobación de este proyecto de ley, entregándole garantías a los jóvenes en cabeza del movimiento estudiantil que ha luchado por el acceso a la educación universitaria, técnica y tecnológica. Un millón trescientos mil jóvenes se verán beneficiados con la educación universitaria. Un millón trescientos mil jóvenes se verán beneficiados con la educación universitaria.